¿Qué tal amigos? Yo soy Sebastián Mora y hoy es día de tutorial. ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a aprender la canción, vamos a cantar de En Espíritu y En Verdad. Esta canción está en mi memoria. Vamos a utilizar en esta canción los mismos tres efectos. Vamos a utilizar un delay a tiempo, vamos a utilizar una distorsión y un overdrive. La distorsión que sea de buena ganancia, el overdrive que tenga también buena ganancia pero no tanta. Y el delay a tiempo va a ser a 430 milisegundos. Yo ya hice el cover de esta canción con una banda, aquí les dejo el video para que vayan y lo vean. Esta canción es muy sencilla, siempre tiene los mismos cuatro acordes. Vamos a utilizar un Mi bemol mayor, luego un Do menor, luego un Si bemol mayor, luego un La bemol mayor y el Mi bemol vamos a usar mi bemol. El intro de esta canción va así, el intro va así, cuerda número 3, traste número 8, cuerda número 2, traste número 11 y cuerda número 1, traste número 11. Comienza así. La idea es que ustedes hagan acá como la cejilla entre estas dos cuerdas y hagan así. Ese es el intro. Luego, ya para pasar a la parte alta y para pasar la estrofa, hace esto. Aquí se los va a mostrar. Para pasar a la parte alta, para la estrofa, vamos a hacer un Mi bemol en octava, o sea, este Mi bemol y el Mi bemol de acá. En la cuerda número 5 y en la cuerda número 3. Este es un Mi bemol y este es un Mi bemol, pero una octava más arriba. Vamos a hacer esto. En Si haríamos un Mi bemol, La bemol y un Sol. Va. Después de esto, seguimos con los acordes. En Si haríamos un Mi bemol, La 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 bemol. Hijo de Dios, Tú eres por ti, Porque tú eres... Hijo de Dios, Tú eres por ti, Porque tú eres por ti, Porque tú eres por ti. Y ahí ha conseguimos un arreglo que yo sé hacer en vivo. Y luego lo hacemos así, conmigo. En Si haríamos un Mi bemol, La 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 bemol... Aquí se los vamos a usar Ahí caemos al Mi bemol Luego vamos a un Sol menor Vamos a un Si bemol mayor Luego vamos a un La bemol mayor Y hacemos un arreglo en vivo que ellos hacen en Mi bemol Si hacen la cejilla acá Hacen el Mi bemol y luego sueltan estos dedos Sería así Música Ya luego en esta parte lo único que hacen es hacer los mismos acordes pero con un mute que es poner esta mano acá y hacer esto entonces hacen lo siguiente luego hacen el arreglo en mi amor en si el arreglo es el mismo que les enseñe luego vamos con el coro que en si son las mismas notas lo único en si que cambia es el matiz y ahí ya ustedes activan los tres efectos el delay, la distor y el overdrive sonaría así eso es lo que hacen el coro ya en el puente hay una parte en la mitad más o menos de la canción que la guitarra hace como un solo más o menos entonces es así aquí se los voy a mostrar y hacemos el mismo arreglo en si eso es lo que hacemos hacemos mi bemol arreglo re bemol arreglo mi bemol y acá hacemos un mi bemol en la tercera cuerda traste número 8 y luego acá en el traste hacemos otro mi bemol pero en la cuerda número 1 traste número 11 pero con la cuerda número 2 apoyamos ese mi bemol con un bend sonaría así y así sonaría la canción y bueno amigos esta es toda la canción siempre son estos mismos cuatro acordes lo único que cambia el solo es el mi bemol y luego mete un re bemol pero no es más en sí todo es lo mismo acá les voy a dejar el vídeo que el cover que hice anterior con una banda para que vayan y lo miren denle like comentenlo acá va a aparecer mis redes sociales mi facebook mi twitter mi instagram para que vayan y miren el contenido que a diario subo no olviden suscribirse a este canal acá les voy a dejar un botoncito para que vayan y se suscriban voy a subir muchos tutoriales muchos blogs muchos covers para que ustedes estén pendientes así que suscríbanse denle click aquí no olviden comentar este vídeo si les gustó comentenlo denle like si necesitan algo más no olviden en mis páginas se pueden hablarme recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender Dios los bendiga yo soy Sebastián Mora que estén bien y y y y y y